de ayer a hoy ciento siete casos más, tres municipios más, el setenta y nueve por ciento de todos los casos se presentan en el área metropolitana y el setenta y uno por ciento y de estos el sesenta y cuatro por ciento en el municipio de Puebla. En relación a hospitalizados a nivel estatal cuatrocientos noventa y dos nueve menos que ayer y de estos cuatrocientos noventa y dos ciento doce en estado crítico en terapia intensiva. Por desgracia se siguen presentando las defunciones. Tenemos dieciocho más de estas diecinueve, una de ellas el día diecinueve, catorce el día veinticinco y tres el día veintiséis. Hasta ahí esta primera intervención.